¡Ey, se agarró! ¡Vaya, abrita, abrita, abrita! Hola, pelotas, yo solo les quiero decir que está el soltero blaster para todas las mujeres, este es mi físico es mi cola, es mi cara este es todo, todo o sea, a mis emociones las chihuahuas ¡Mírenme! Las chihuahuas Las chihuahuas Estoy buscando novia Estoy buscando novia Estoy buscando novia O sea, que sea una poodle o una golden returner o un chihuahua blanquito o café ¡Papito! Ahora le voy a presentar a mi colega el papito Hola, chihuahuas de Beverly Hills Me llamo papito El que me quiera es el que quiera ser a su papi O sea, yo le voy a presentar mi físico Busco novia Busco novia también como mi amigo el blaster Así que sean chihuahuas Chihuahuas ¡Habla fuerte! Y que también Y que también sean bonitas Y que estén a mi altura Mirenme Mirenme Así que por favor Estos fueron mis puros Estos fueron mis puros Estos fueron mis puros Estos fueron mis puros Me van a preguntar Estos fueron mis puros Me van a preguntar